¿Qué canción de Karina es importante, es la más importante para ti? ¿Y por qué? Cuéntame. Vuelvo a empezar, porque con esa canción decidí volver a empezar en mi vida, cambiar muchas cosas y empezar desde cero. ¿Qué es para ti el amor propio? ¿Tú te quieres? ¿Cuánto te quieres? ¿Cómo te quieres? Quierete, quierete mucho. Cuéntame tú. ¿Te quieres? Claro que sí, Karina. Aprendí a quererme poco a poco y descubrí que es lo más bonito, porque además se sanan las heridas del alma.